Bueno, la primera casa, en realidad la única, porque la otra casa que vamos a ir a ver es saber que no era un calentón del martes, es decir, me encantaba. Y luego el baño es enorme, tiene esa ventana ahí encima. ¿Y qué nos ha llegado a prestando para el salón? Estuvimos muy mal, fuimos a ver una casa. Aquí está la cocina, con esa salida. Puede ser que no, pues... De repente la vida te sorprende por otro lado, así que muy contento. Hola a todos, bienvenidos. Es un nuevo día al canal, un nuevo blog, son las 9 de la mañana. Ya estoy aquí con el cafelito, nos hemos estado vistiendo, fuimos a andar esta mañana. Y no sé cómo se han hecho las 9 de la mañana, porque salimos de casa a las 7, han pasado 2 horas. Pero bueno, hoy es sábado, es el primer sábado que está aquí Quique, y tenemos plan mix. Esta semana ha sido una semana súper rara, estuvimos muy mal. Fuimos a ver una casa, no es que nos encaprichésemos con ella, es que estaba muy bien dentro de nuestro presupuesto. Y las cosas se retorcieron mucho. Hemos pasado una semana muy mala, pero hemos acabado el viernes con súper buenas noticias de Pau, que ya os contaremos en otro vídeo. Pero noticiones, o sea, es que cuando lo contemos no lo voy a creer. O sea, que súper contento. O sea, incluso cuando hay noticias malas y crees que todo es una... eso, de repente la vida te sorprende por otro lado, así que muy contento. Empezamos el fin de semana muy a gusto también, es el primer fin de semana que está aquí Quique. Y nada, vamos a ir a ver más casa, y luego vamos a estar por Los Ángeles, así que os animo a que os quedéis a ver el vídeo, y poseéis el día con nosotros. Y listo, voy a verme el cafelito. Qué calentico, qué bueno, por Dios. La mesita, el taburete, claro. Mira, con estos dos señores de fondo os voy a enseñar el outfit del día, que es un poco raro. Son estos pantalones así anchitos, que me encantan. Con esta camiseta enorme también. Pero es que no tengo ganas de ir apretada porque me ha bajado la regla. Y así es como me siento más cómoda. Teléfono, bolso y cantimplora. Nos vemos. Nos acabamos de bajar del coche y vamos a tomarnos un café y una tostadita. Y luego tenemos dos casas para ver, una que ya hemos visto y otra que todavía no hemos visto. Hola, yo me he pedido tostada de aguacate. Y ellos se han pedido un falafel de estos, que está muy bueno. Esto no lo pedimos la última vez que venís, la primera vez que hemos venido. Esta es la segunda. Ellos se han pedido compartir la tostada y esto. Y vamos a compartir también con este angelito del cielo que hay aquí. Ya hemos desayunado, estamos de camino a ver la primera casa. Bueno, la primera casa, en realidad la única porque la otra casa que vamos a ir a ver es la misma que vimos esta semana, que os digo que nos ha tenido toda la semana mal. Y llegamos, esta sería nuestra calle. ¿Cuál es la casa? Esta es. Aquí está la cocina con esa salida y aquello es el salón. Ahí está la entrada y la subida parte de arriba. Acabamos de salir de la casa, por dentro no se ha flipado. A mí no me... Están van a verla. ¿Vienen a verla? La casa por fuera no me encanta, pero por dentro nos ha encantado que es cómoda. Sí, sí que vienen a verla, no la van a quitar. Como muy cómoda y suficiente para los dos. Aquí son tres habitaciones, tres baños. La otra eran dos habitaciones, dos baños, mucho más pequeña. Esta tiene los mismos square feet, o sea, como los mismos metros. La casa que tenemos ahora mismo, la que estamos viviendo de alquiler. Y no sé, lo que me ha gustado mucho es que está llena de luz. O sea, viene luz por las escaleras, luz en la cocina por las dos partes, las habitaciones con un montón de ventanas. El dormitorio principal está en la planta baja, o sea que básicamente viviríamos en la planta baja y arriba tipo oficina o pues si viene un bebé, si vienen invitados. Tiene salida directa al patio desde la habitación, desde la cocina. Así que bueno, nada, vamos a ver la otra otra vez. Nos hemos encontrado este cartel conduciendo por el barrio. Mirad, es esta casa de aquí, vamos a entrar a ver la beceta. Mirad que está más chula. No sé si oís la música, pero esto ya es un signo de que no. ¿Verdad, Kike? Pero por favor, mirad que nos he enseñado el dormitorio principal. Este es el dormitorio y no estoy haciendo zoom. Mirad, es inmenso. Eso es un armario, esto es otro armario. Mirad que chulada. Y luego el baño es enorme. Tiene esa ventana ahí encima. Enorme. Hay otra ventana y luego la ducha esta también gigantesca. No nos gusta principalmente porque, bueno, los músicos no es que se oyen. Y hay un sitio para, creo que para arreglar coches. Y por eso tienen la música así de alta. Y luego la casa en general es como rara. Bueno, aparte que no es nuestro estilo esto así. O sea, y gastarte tanto dinero para luego tener que quitar todo esto es como que no, 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 no. Todo esto mientras hacemos tiempo para que abran la casa. Que en realidad esta es lo que digo, ya hemos ido. Pero bueno, pues así como que vemos más veces el barrio. Nos damos cuenta más de cómo es el barrio, de la gente que vive, los coches que hay. Todos, como muchas personas de vosotras me habéis dicho en los comentarios también que antes que enamorarnos y encapricharnos de una casa, estemos súper seguros del barrio. Y en realidad es verdad porque ahora mismo justo queremos dejar el alquiler que tenemos en el barrio que tenemos porque queremos irnos del barrio porque nos parece aburrido. Entonces queremos asegurarnos de que es un barrio seguro y que es un barrio en el que vamos a estar a gusto. Estamos en el centro de Los Ángeles ahora. Hemos salido de esa casa y yo siempre que salgo de esa casa salgo mal. Saber que he pasado una semana mala por esta casa me he hecho la idea, he vuelto hoy. Y saber que no era un calentón del martes, es decir, me encantaba. Igual tengo que dormir la idea y volver a verla en unos días a ver si he cambiado la perspectiva. O sea, no, mi pensamiento sigue siendo el mismo. Estoy enamorada de esa casa, Pau también. Hemos llegado a Downtown hace siete siglos que no venimos a Downtown. También vamos a pasear por aquí, así que espero que disfrutéis de este ratito. Yo también lo espero, así se me baja la ansiedad que tengo aquí un nudo. Pero bueno, es parte del proceso y así os lo estoy compartiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estamos en casa. ¡Hola gatito! ¡Griffindor! Sí, estamos en casa. Hemos venido porque yo tengo que editar la intro de los blogmas. Y mañana se sube el primer blogging también para descansar un poco porque hacía muchísimo calor. Así que nada, para descansar un ratillo y también para trabajar otro ratillo. Voy a ponerme a trabajar antes de que se haga más tarde. Son ahora mismo como las 5 y 25 exactamente. Y yo creo que por lo menos dos horillas voy a tener que trabajar. Así que me voy a poner. Vamos a ver con el tema de la casa. Pero nada, ahora voy a ponerme con lo que tengo que hacer. No os voy a creer la hora que es, son las 11 de la noche. Y acaba de llamar Pau el llamado del ahorro. No, acaba de llamar a todos para cenar. Mira, por ahí pasa a Kike, que casi que he estado medio durmiendo. No se te ve. No se te ve. Y nada, yo he terminado mi intro de Halloween. He estado haciendo la miniatura. He estado preparando cosas del canal. Y pues eso se nos ha pasado la tarde. Yo he estado... No sé qué han estado haciendo realmente. Y nada, ahora nos vamos a tomar una tostada porque estábamos súper llenos de la comida de mediodía. Y ya está. O sea, supongo que cerraré el vídeo y no iremos a dormir porque mañana tenemos un súper plan. Tenemos entradas para ir a ver el Getty Villa. Una súper mansión. Aquí está tostadita, patatilla y estos que están bebiendo una cerveza. ¿Qué pasa? ¿Por qué va a caer? Ah, pero es que me muevo. Ah, pero es cuando ya me ha despertado.